¡Ey! Buenas tardes minuteros, ¿cómo estáis? Llevo un rato grabando, como veis. He estado grabando un rato, pero no le había dado a grabar. Sigo muy torpe. Es que tiene la cabeza patada. Pues eso, he ido a comprar, he ido... En principio he ido al Lidl porque necesitaba mi café y solo lo tienen en el Lidl. Entonces he ido al Lidl a por mi cafecito, me compro dos cosas allí, pero el resto he ido comprando en el Carrefour. Y he pasado por la frutería, pero nada, por dos tonterías. Vale, he comprado croissants rellenos de chocolate porque me niego a pagar 1,69 por las magdalenas. El otro día lo debatíamos con algunas niñas, se han puesto las magdalenas a 1,69 en todos los supermercados. Esto tiene que ser por algo, yo no sé por qué. El misterio de las magdalenas, pero sí que todo ha subido. Estamos en lo de siempre, ¿verdad? Últimamente siempre decimos lo mismo, que los supermercados han subido. Sí, 5, 10, 15 céntimos, ¿vale? Pero las magdalenas han pasado de 99 céntimos que valían en casi todos los supermercados a 1,69 que valen en todos los supermercados. Bueno, no lo sé. Yo lo compré bien en el campo, cuando estuve hablando con las niñas, lo compré bien en el campo y no, allí siguen a 99 céntimos. Pero en el Carrefour, en el Mercadona, en el Lidl y en el otro que me dijo la muchacha, yo comprobé esos tres y la muchacha me dijo otro, están a 1,69 cuando siempre han estado a 99 céntimos. No sé por qué han subido tantísimo las magdalenas y no me da la gana de pagar 69 céntimos más de golpe por las magdalenas. Ya digo, hay que empezar a hacer los dulces caseros otra vez, hacerse los bizcochos y las cosas en casa, porque hija, se están poniendo las cosas a unos precios. Pero bueno, he comprado los croissantos de chocolate y he comprado el pan bingo, he comprado dos ya, porque por la mitad de semana me quedo sin. ¿Y qué pasa? Que esto te obliga a salir a comprar y entonces te traes más cosas de la cuenta. Así que me he traído dos paquetes. Digo, a ver si así ya no tengo que salir. Espero que con esto yo no tenga que volver a salir a comprar hasta pues pocos días antes de Navidad, que vaya a por el pollo rustido ese que yo voy, esa cosa que va llena de manzana y tal, el champán y dos dulces más que necesito. Pues he comprado uno en cada sitio. Como he ido a los dos sitios, pues he comprado uno en el líder. Estaréis viendo por aquí, arriba, que son los precios, los precios de este que es el de la festera y los precios de este que es el del Carrefour. La cantidad es la misma, no. El del Carrefour lleva 26 y el de la festera lleva 28. De buenos están igual de buenos. Yo he comprado los dos y están igual de buenos. Esto es pava también de oferta, el Chocopequis este y el Wikis, que es el Wikis, dijéramos que es el original. Entonces están ambos a 99 céntimos, solo que en este que es la festera, este lleva 6 y el de Wikis llevan 4, ¿vale? Son ríos con pepitas de chocolate. Y he comprado las semilletas en el Lidl, que pues no sé lo que vale. Y en la frutería, yo iba a la frutería, hace frío, hace. He llegado hace un ratito y claro, está la casa helada, entonces hasta que la calefacción empieza a hacer efecto, hace frío. Pues yo he ido a la frutería por patatas, pero no tenía. Pero yo normalmente, las pegas, sabéis que las compro en estas bandejitas que suele tener tanto el Lidl como el Carrefour, hoy no tenía ninguno de los dos. Entonces, pues las he comprado ahí en la frutería, que estaban 2 kilos a 1,98. Mantanas me he comprado porque esta semana he estado comiendo mucha piña y postres que hemos estado haciendo mi marido y yo, unas mezclas de cosas. Y entonces, pues apenas he comido mantanas, así que tengo un montón de mantanas. Me he comprado kiwis y he visto una bandeja con 4 kiwis que deben de ser de oro. En el Carrefour a 5,95. Estaba yo en la bandejita y digo, uy, esto tiene que estar bocertando y le doy la vuelta porque 5,95 y digo, ¿será el kilo? No, no, 5,95 las 4 kiwis. No sé, serán de estos del Césprigol y estas cosas que son carísimas. Esta me ha costado unos 50, la bandejita de 6 en la frutería. La frutería que yo voy es áreas de alimentación, que si no me equivoco creo que está solo aquí en Cataluña y le he comprado unas de estas, unas quebreras eran muy chiquininas y me hacía gracia y mira qué pequeña pasó. Entonces me compré unas cuantas, con más o gracia reglas. Los caballanes, me compré un pasaje, es que me gusta mucho el caballecín pasado por huevo y estaban a un euro cada uno. Y entonces yo suelo comprar en la frutería unos sacos de patatas que van 5 kilos y valen 1,49. No tenía, entonces dice, muchacho lo tendré el viernes o el sábado. Bueno, pues entonces compro unas pocas vueltas y me he traído de estas, son para la comida, pero me he traído de estas, yo no las he probado nunca, las manzanas, aún las manzanas. Las patatas rojas, dice el muchacho que son más tiernas, no lo sé. Y he traído una caja de 9 de estas de leche, que ahí vale 60 céntimos, todavía no ha subido demasiado y el pan, que lo tengo empezado porque pues hemos tenido que comer y tal. Entonces he comprado una tortilla, una tortilla con cebolla que valía unos 69, no es, la he comprado en el Lidl, no es tan buena como la del día, pero vaya, está bastante pasable y tienen también tortilla sin huevo, tienen tortilla con cebolla, tortilla sin cebolla y tortilla sin huevo, que no te va recomiendo, no está buena la tortilla sin huevo. Pero si te hace gracia, pues ahí va bien. Pues el pan, me gusta comprar estos bollitos que valen de 29 céntimos porque están súper blanditos, mira, mira, y entonces tú estos los congelas, oye, y se quedan divinamente, los sacas por la mañana y están divinamente. Y la vida se ha enseñado en la masa de hojaldre, la masa de hojaldre con mantequilla porque quiere hacer los croissants, ¿os acordáis que una vez lo compró y al final la tuvimos que tirar porque no tiene tiempo? Pero bueno, quiere hacer los croissants. Digo, mire, la gracia de hacer tú los croissants en tu casa no es comprarte la masa. Uy, perdón que me interrumpen. Pues es que le digo yo a mi marido que el hacer los croissants caseros no es comprar esto y hacerle tú los dobleces, no. Hacer croissants caseros es hacer tú la masa. Ah, y entonces como no he comprado las magdalenas y los croissants van menos, pues he comprado unos bizcochitos de estos, que ya digo, voy a empezar yo otra vez con los dulces caseros, Mis bizcochos y tal, pero que acaban siendo lo mismo. Entonces esto viene empaquetado, lleva sus conservantes y tal, y quieras que no, esto te dura bastante. Tú haces un bizcocho ahora y pues no lo puedes tener muchos días. Estas cosas sí. Y tampoco es plan de ponerse a hacer un bizcocho cada día porque la luz está pelín cara, ¿verdad? Como para poner el horno todos los días haciendo bizcochos. Eh, bueno, bocaditos de estos que los vemos son baratos. Esto me parece que vale como 87 centímetros o algo así. Y sobaos. Pero sobaos pues también hace como las magdalenas, ¿verdad? Y esto no sé cuánto va. Ahí están mis gafas. Estos van 18, creo. Sí, como las magdalenas que van 18, son con huevos de gallinas criadas en suelo, son sobaos con mantequilla y no llega al euro. Están buenísimos los sobaos pasivos, o sea, tú que están buenísimos. No, si no lo sabes, te lo digo yo, están muy buenos. Ay, me he comprado cumato porque me encanta el tomate de cumato. Es más caro. Este paquetito no sé a cuánto me ha costado, pero estaréis viendo por aquí, a cuánto me ha costado y estaréis viendo por aquí el kilo, a cómo está el kilo de cumato. El kilo de tomate normal está a 99 céntimos. Y ahora hay uno, un tomate que lo he visto en todos los sitios donde he ido, incluso en la frutería. Perdón, que me interrumpen. Esto, el tomate, que a mí es que me gusta hacer cumato, ¿no? Pero que ahora hay uno nuevo, no sé si es nuevo, pero es la primera vez que yo lo veo y está en todos los supermercados, lo que pasa es que está carísimo. Y se llama tomate azul. Ay, no me hagas caso. Estaba acá la tomate a 1,25. ¡Un tomate! Vale, entonces, un tomate, 1,25, no pago yo. Dice mi marido, por capricho. Digo, no, miren, por capricho ni, ostras, cuando estés más barato, ya lo pago. Pero no me gasto yo 1,25 en un solo tomate. No me da la gana. El cumato está muy bueno. Bueno, es un pelín más dulce que los tomates normales, por si no lo has visto. Es este que es más negrito. Está muy bueno. Lo que pasa es que, claro, yo tengo que ponerle más sal de lo normal, porque a mí el tomate me gusta con sal, y este es más dulce. Pero está muy bueno en la ensaladita. Y con el aceite este que yo me compré el otro día, esto, con esto, yo le pongo esto, esto y esto. Pues estas tres cosas te haces una ensalada que te muere. Este es el sazonador de ensalada, que me gusta muchísimo el toque que le da a la ensalada, el del Mercadona. El tomate cumato. Y esta cosa, que es de la española, el aceite de oliva. Trufa blanca, ¿vale? Con trufa blanca. ¡Uy, cómo te queda esto! Entonces, cuando ya has comido la ensaladita, que te queda, sabes tú, los restos del tomatito, el caldito, y te almohas para ahí. ¡Uy, tremendo, de verdad! Me encanta el cumato. El cumato y el aceite, sobre todo con el aceite este de trufa, tremendo. Estas galletas de lieve, de estas, que son las que no se rompen. Oye, la jaldrada, que me dijisteis que la marioja jaldrada, no estaba esta, la semana pasada y compré la marioja jaldrada. Y entonces me dijisteis que era para los postres. Y sí, es bastante más gorda, entonces supongo que para las tartas y esta tiene que ser ideal. Pero oye, para el café también va muy bien porque no se rompe. Entonces se las comía divinamente. Pero vaya, las que les gustan a ellos son estas. Entonces, la que les gusta realmente es la del Carrefour, que me parece que es la que lleva un toque de miel, pero no tenían. Entonces la he comprado aquí. Que son... Estos son... Tres paquetes de 245. Y valen, pues, de 29 céntimos, creo. Y una chorradita de estas, que cada vez compro medio dulcerío, pero no puedo quitar todo el dulce de golpe. Entonces unas barritas de estas. Esto es el negro. Y van 8, creo. Son barritas, son chiquilinas. 7, van 7. Les voy a enseñar. Una barrita, pues esa con el tic-tac y tal, para hacer una pausa. Y el chocolate que compro siempre. Yo siempre compro este chocolate. Son los favoritos de mi papá y además son súper baratos. Valen 57 céntimos, creo. De avellanas y de almendras picaditas. Hay el aftershuff que se le ha terminado y he comprado este que espero que sea blanco. Porque hay otros que son más líquidos y son azules. Esa no me gusta. Pero cuando lo pone, tampoco hay donde elegir. Solo tienen este. Y en el Lidl, porque lo he comprado en el Lidl, tienen el aftershuff, tienen la espuma, la feita y lo que no tienen son maquinillas. No había maquinillas por ningún sitio. Le he tenido que comprar las maquinillas de Carrefour. Y me dijo, qué tontería cuando tienen aquí el aftershuff. Pues tiene el aftershuff para piel sensible. Pues mi papá tiene la piel sensible. Es bálsamo-sensitive 0% alcohol. Si es el blanco. Esto. Pues eso. En el Lidl pues he tenido que pagar 2 euros por las maquinillas. Pero es que no hay maquinillas en ningún sitio. Entonces pues he tenido que comprar otra vez esta arrugada que no me gusta demasiado. Pero bueno, van bastantes. Van 8. Vale, van 430 gr. Y las caigas que duran 10 pesitos. Pero vaya, no son de mis favoritas. Y los yogures he comprado estos. Normalmente ahí tienen unos de fruta que son muy buenos pero no estaban. Espera que se me ha roto. Y el que tiene el de trocitos caducaba ya mismo. Entonces digo, pues no. Así que me he comprado de estos blancos normales que valen 69 céntimos. Y mi café. Se lo puedo pasar sin mi café. Me encanta el cappuccino. Me encanta el cappuccino de Carmelo. Y este es el que más me gusta. Que además es el más barato. De todos los que yo he comprado el más barato es el de Lidl. El que vale 1,55. Tienen otro en negro que también lo tengo. Fija que tú. Si hace tiempo y todavía lo tengo porque no me gusta. No me gusta demasiado. Entonces lo tomo muy poco. Este, el cappuccino cremoso. Pero no es igual de bueno. Es mucho más bueno este. Pues si, por ejemplo, un día no puedo ir al Lidl. Por lo que sea. Pues entonces tengo los sobrecitos del Carrefour. Estos. Que son de vainilla. Capuccino sabor vainilla. Esto vale 1,25 o 1,30. Van 8 sobrecitos. Y también está muy bueno. También está muy bueno. He comprado este. El rostí. Este de pollo de frutos rojos. Que sabéis que me encanta. Lo que pasa es que claro. Tal como está la luz ahora. Al precio que está. Verdad. Esto tarda bastante en hacerse en el horno. Pero bueno. Yo aprovecharé. Y haré patatas también. Y haré verduras y tal. Sabéis que yo cuando pongo el horno. Pongo 2 o 3 pandejas. Verdad. De cosas para así aprovechar el horno. Ahora con más razón. Pero vale. Este está muy bueno. Es una de las mejores cosas que tiene el líder. Lo que pasa es que solo lo trae para Navidad. Entonces ahora ha traído este. Y también tenían el de manzana. Pero el de manzana. Ahora mismo no me cabe en el congelador. Porque es más grande. Este es chiquitito. Pero el de manzana es así de grande. Entonces ese lo compraría ya de cara a Navidad. Espero que sigan teniendo. Y va relleno de manzana. Vino. Pasa. Y no sé qué. Está buenísimo. De verdad. Pero este está muy bueno. Este es de... Pues eso. Relleno de frutos rojos. Y esto está tremendo. De verdad. Está buenísimo. Y vale... No es muy caro. 2,49. Una cosa así. 3,49. No lo sé. Pero merece la pena lo que valga. Porque está muy bueno. Que ya debería de venir hecho. El Mercadona tiene un par. Que hasta ver los del Lidl. Compraba yo los del Mercadona todos los años. Y tiene un par. Unos rellenos de jamón y queso. Que es más bien tonto. Y luego tiene otro que lleva pasas. Bueno. Ciruelas y no sé qué. Que ese está más bueno. Y están hechos. La gracia de las del Mercadona. Es que ya están hechos. Lo único que tienes que hacer es cortarlos. Meterlos en el microondas y andarlos. Esto no. Esto que tienes que tirar por tu par de horitas. En el horno. Pero bueno. Está más bueno. Este está más bueno que el del Mercadona. He comprado lentejas y judías creo. Tengo todavía. Pero están a 57 céntimos. Entonces las lentejas se han puesto ya a 70. O 70 y tantas la he visto yo. Entonces como este. Estaban ahí a 57. Digo me había llevado un par. La nocilla también. Me he traído la nocilla de ahí. Bueno. La crema de chocolate. La crema de cacao. Hoy tengo algo en el ojo. Debo borroso. Me molesta mucho. Pues estaba a 1.10. Una cosa así. Digo. Oye. Me voy a llevar un pote de aquí. Que la nocilla siempre viene bien. Ay el pisto. Me encanta el pisto. Ya lo sé. El pisto lo que puedes hacer tú en casa. Es más sano y tal. Pero es que me encanta el pisto de ahí. De verdad. Me gusta muchísimo el pisto del líder. Entonces siempre que voy me traigo. Pues esto está muy bueno. A mí me encanta mojar pan. Yo soy muy de mojar pan. Y no hay nada como mojar pan en pisto. Guau. Impresionante. Manzanilla para mi maridito. Que le gusta mucho esta manzanilla. A mí la manzanilla que más me gusta. Es la del Mercadona. Manzanilla con miel del Mercadona. Buenísima. Esta vale 39 céntimos. La del Mercadona vale un euro. Frankfurt. He comprado de estos que van 4. Creo que vale 1,35 euros. Esto que estaba de oferta. Y el otro día. La última vez que fui al líder. También me lo compré. Y entonces pues he vuelto a comprar estos platitos. Que le llaman menú del día. Pero vaya con esto. No tienes ni para empezar. Y con esto no. Bueno. Depende de lo que comas. Pero no. Necesitas una barra de pan. Pero bueno. Está muy bueno. Por probar. Entonces para llevarte a la oficina. Y tal. Pues también está bien. Al bóndigas de Mercluza. En salsa verde. Están tremendas. De verdad. Vale 1,50 creo. Está muy muy bueno este. Y este también está muy bueno. Y este además está de oferta. Me ha costado 70 céntimos. Es pollo asado con salsa de champiñones. Buenísimo. De verdad. Muy muy rico. Es muy chiquinino. Yo creo que esto deberían de tenerlo en varias medidas. Porque con esto no hacen nada. Entonces deberían de tenerlo en varias medidas. Pero bueno. Y esto se llama menú del día. Vale. En el libro. Y entonces tienen dos cajas. Una que es el primer plato. Que esa vale 1 euro. Y tienes macarrones a la bolognesa. Creo. Unas verduras salteadas. Y arroz basmati. Creo. Eso a 1 euro. Y luego tienen el segundo plato. Que entonces vale 1,50. Y es este. Este de champiñones. La salbóndiga. Y algo de ternera. Algo de ternera. Que no sé lo que era. Y otro plato más también. Me parece que tienen cuatro de primero y cuatro de segundo. Vale. Y entonces los de primer plato. Vale 1 euro. Y los de segundo plato que son estos valen 1,50. Excepto este. Vamos que estará por pronto caducida. Pero vamos. Como me lo voy a comer esta noche. He puesto a 70 céntimos. Y está muy bueno. En serio. He comprado un de esto. Este lo he comprado en el Carrefour. Si ya todo esto es del Carrefour. Porque últimamente estoy comprando Coca-Cola. Coca-Cola cero azúcar. Cero cafeína. Pero pues nos hemos cansado un poquito de la Coca-Cola. Queremos algo diferente. Así que vamos a probar con naranja. La naranja de ahí. Pero sin azúcar. Vamos. Yo he mirado por allí y no tenía hidratos. Porque yo de vez en cuando un tiento le meto a otra. ¿Sabes qué pasa? A mí me gusta el té sin azúcar. Este que venden así de litro. Pero un litro es demasiado. Entonces lo tengo ahí. Y si queda abierto durante un montón de tiempo. Y acabo tirando media botella. Entonces prefiero algo que beban todos. Y esto beben todos. Y yo pues si quiero un día beber algo diferente. Pues me pongo un poquito en esto. Pero vale. Yo soy más de agua. Aquí he comprado los zumos. He comprado este. Que es el normal que tienen ellos. Que esto le gusta bastante. Esto es del Classic sin azúcar añadido. Vale muy barato. A 58 o 59 céntimos. Lo tienes de melocotón. De piña. De manzana y tal. Y luego ya cuando son mezclas. Entonces ya costan 80 céntimos. Que es el de granja y mango. El tropical. El de zanahoria. No sé qué. Pero luego he visto este. Es zumosol. Y lo tienen a 50 céntimos. Digo yo. No sé. Me extraña a mí que el zumosol. No lo he podido comprobar. Porque yo en el Carrefour soy papel cero. Entonces hasta no llegar a casa. No puedo ver si me han hecho las ofertas o no. Y no me ha dado tiempo de comprobarlo. Pero luego lo comprobaré y os pondré por aquí el precio exacto de lo que me ha costado el zumosol. Pero no sé. Para ser zumosol lo veo muy barato. Y estas galletas. Porque le gustan mucho las galletas estas. Entonces pues esto vale 99 céntimos. No. Creo que vale uno y pico ya. Todo sube. Nada baja. Esto. Para mi papá. Que el que más le gusta es este y el del Mercadona. Y mira que le he contado a veces el Oral-B. El Colgate. No es este. De protección. De protección no. Para lentes sensibles. Para que no te sangre y tal. Este es el que me le gusta. Flan de huevo. Estos van 9. Flan de huevo. De Carrefour y vale 2,19. Me he comprado mi quesito. Me gusta mucho la sensada de queso blanco con manzana y atún en tomate. Estas mezclas raras me encantan a mí. Entonces esto vale 99 céntimos. He comprado mermelada. Pero mermelada para ellos. Para el desayuno. Lo que más les gustan son las tostadas con mantequilla y mermelada. Y entonces pues mermelada de fresa que no cambian. Mira que hay sabores. Que tienen ahora esta mermelada de manzana que tiene que estar buena. Pero tú vas al Carrefour sobre todo que es el que más tiene. Y tiene de piña, de mora, de tomate, de cebolla, de pimientos del piquillo. Tiene una de mermelada. Pero no, no. Ellos siempre la tienen de fresa. Qué aburrimiento. Las natillas de caramelo me traigo un puñado porque está mando oferta. Ya están baratas las natillas estas que están buenísimas de verdad. Te súper recomiendo siempre las natillas de caramelo de ahí del Carrefour. Valen 67 céntimos. Pero es que la segunda día estaba al 70%. Así que me han salido a 44 céntimos cada una. Así que me he traído de estas de caramelo. Que ya nos hemos comido dos. He traído también de sabor galleta. Por no traerlas todas iguales. Y he traído también de chocolate. Y yo te digo que salen a 44 céntimos. He traído también de estas que esta la voy a hacer esta noche. Estos son unos paquetitos de hamburguesas. Valen 99 céntimos y van 3. Oye, está en la par de buenas. En serio. Está congelada, ¿vale? Están donde los congelados. Y salen buenísimas estas. Y entonces esto es la cena de hoy. Quería comprar bollitos de esos de hamburguesa, pero no me acuerdo. Esto no lo he comprado yo. Esto se lo ha comprado a mi marido. Y es orégano. ¿Por qué ha dicho que quería? Ah, porque quiero hacer sopa de tomate. No sé de dónde ha sacado que quiere hacer sopa de tomate. Algún amigo se lo habrá explicado cómo se hace o algo. Entonces está encargado en hacer sopa de tomate. Que no sé cómo se hará, pero tomate esto ha comprado. A mí mis cumatos no me los va a coger a hacer sopa de tomate. Así que no sé cómo pretende hacer la sopa de tomate. Pero por lo visto necesita orégano. Así que se ha traído orégano. Obviamente si decide hacerla, pues entonces os lo grabáis. Ah, y esto que hace tiempo que no compro y a mi papá le gusta mucho. Hoy las he visto y digo, oye, le voy a llevar otra vez de esto. Las tortas estas como la Inés Rosales, pero en barato. Oye, que la Inés Rosales la he visto yo, que está ahora sin azúcar. Y además la he visto con naranja. Aquí no, aquí tienen esta. De hecho la Inés Rosales creo que no la tienen en el Carrefour. Por lo menos yo no la he visto. Me ha caído un poquito de carne que todavía tengo, que compré el otro día. Y ya te digo, mi marido me va trayendo la carne y la verdura. Pero esto vale 2,35 que ya es barato y estaba al 50%. O sea, que me ha salido por un deudito. Digo, oye, pues me lo compro. Y mañana con esta, que no lo tenía previsto, iba a hacer otra cosa. Pero como la tengo que consumir ya. Pues entonces mañana voy a hacer unos macarrones. Que el otro día los hice y me quedaron muy buenos. Los hice con atún. Esta vez los voy a hacer con carne. Y pues lo típico. Carne, salsa de tomate, bechamel, queso mozzarella y al horno. Estos que me gustan mucho porque se hacen en tres minutos. Entonces cuando tú tienes prisa coges y pones el hervidor. El agua en el hervidor. La pones en la olla, le añades esto y en menos de cinco minutos tienes tus macarrones hechos. Me encantan, estos me encantan. Y me he comprado el detergente. La última vez compré el de aloe vera y almendras dulces, no sé qué. Que huele bastante bien. Y esto vale 2,70. Entonces pues me he comprado este que es 100% algo. ¿Qué dice qué? Ah, la botella que es 100% reciclable. Y es detergente líquido, jabón de marsella y flor de azar. Sí, huelen ricos. Todos estos, ya te digo. Sí, si yo veo una oferta del 3x2 por ejemplo. O de la segunda media al 50% del colon de núcle, el colon vanis. O, ¿qué te digo yo? Una helena. O, o, o. Cualquiera de estos, pues lo compro. Que voy a la concha y está a 3,70 el Dixam. Pues lo compro. Pero que no, pues estoy del supermercado que esté, el de 2,70 o el de 3 pavos que tengan y ya está. A ver si es que para todo da igual. Y este pues huele bastante bien. Me gusta como huele. Ya te lo diré como lava, pero de momento me gusta como huele. Ah, y como salizante. Todavía me queda uno de mi mosín. Pero bueno, le he dado una oportunidad al de talco. Talco es un... Es uno de los horarios que normalmente no compro nunca. Y entonces hoy me ha dado para él y digo, le hemos dado una oportunidad. Uy, se sale. Madre mía, como me habrá puesto la bolsa. De breve le he dado una oportunidad al talco. Que no me gusta como huele. Que huele muy raro. Pero estas cosas huelen una cosa así y luego otra cosa es puesto en la lavadora y tal. Es otra cosa. Ah, con la delicia. No puedo respirar. Y los turrones están de oferta en el Carrefour. Los de la marca... O sea, todo lo que es de la marca de la viuda. Tienen los mazapanes, los polvorones, las almentas, todas esas cosas. Eso está a la secundaridad 50%, creo que. Y los turrones de la marca Carrefour están al 3x2. Uno te sale gratis. Valen 2,15, 2,10, 2,05, depende del modelito. Pues así te cuesta. Pero vale, ninguno sobrepasa los 2,30. Y el tercero te lo regalan. Te cobran 4. Pagamos por estos dos y el tercero te lo regalan. Entonces tienen mucha variedad. Tienen bastante. Y pues yo he comprado estos tres que más o menos son así los que más nos gustan a nosotros. Tengo uno de Gijona. Y tengo otro raro de... ¿De qué es? Este de chocolate blanco y Oreo. Es que bien os lo enseño todo, ¿verdad? Ah, si es que no se ve. Ahí, ¿no? Está viendo la foto. De chocolate blanco y Oreo. Y creo que el otro es simplemente de Gijona. Que lo compré en el día. Sí, ¿ves? Turrón de Gijona. Entonces, pues ya compraré... No, sí. La próxima vez que vaya, pues ya compraré otro de Gijona. Porque con uno no voy a tener bastante. El de Alicante no, porque no están los dentistas como para el turrón de Alicante. Entonces compraré otro de Turrón de Gijona. Y... Y el de yema tostada. Que le gusta mucho a mi papá. Y ya. Porque otras veces me he vuelto loca y he comprado en el Lidl todas esas chorralitas que traen. Y sabéis que yo, pues he comprado mucho dulce. Y al final me lo he acabado comiendo yo. Porque a mi papá, pues le gustan los tradicionals. Las almendras. O sea, las almendras, los... ¿Cómo se llama eso? Los alfajores. Los polvorones. El turrón. El de Gijona. Y el de chocolate. Para de contar. Y... Pues las cosas normales. Las típicas. Entonces, todas estas cosas raras no le gustan. Entonces, pues ya no me veo loca. Voy a comprar la normal y ya está. Pero nosotros que somos más dulceros, pues nos gustan más las cosas así un poquito raras. Entonces he comprado estos tres raros. Más el de Oreo cuatro. Y bueno, si veo alguno raro, pues lo compraré. Pero si no, turrón creo que ya no voy a comprar más. Sabéis que normalmente os lo he enseñado siempre cuando he hecho vlog más que tenía yo. Unas montañas de turrón. Pero no, no. Este año no. Entonces, total que he comprado estos. Este que es de trufado, de bombón nata. Yo te digo, tienen este, por ejemplo, de bombón nata. Tienen de chocolate por fuera. Y por dentro es así, pero en vez de ser nata, es de naranja. Tienen de piña, que es así, pero de sabor piña por dentro y por fuera de chocolate blanco. Tienen guindas al whisky. Pasas con licor. El de jijona. El de alicante. El de guirlache. El tres chocolates. El trufa. El nata nueces. Y el de frutas. El que no tenía ni la yema tostada. Entonces, bueno, yo te he comprado este. El turrón trufado de bombón nata. He comprado el turrón de pistacho. Que lo compré por primera vez el año pasado, creo, en el Mercadona. Y estaba muy bueno. Y este que me encanta, que lo compramos todos los años. Que es el de crema catalana. Que es un postre muy típico de aquí. Y pues nos gusta muchísimo el de crema catalana. Yo creo que es el mejor turrón del mundo. Es el de crema catalana. Y uno que tenían, no sé si fue en el Lidl, me parece. Que era de chocolate blanco por fuera, me parece. Y tarta de queso con arándanos o algo así. Se llamaba por dentro. Y no veas tú cómo estaba el turrón. Pero este de crema catalana está bueno. Y ya te digo, te regalan. Cobran cuatro pagos. Y te dan las tres pastillitas. O sea, que está bien. Y ya está. Ya te digo. Iré y compraré unas pocas de polvorones, almendrados, alfajores y tal. Los roscos de vino ya tengo. Compraré unas pocas de neulas. De barquillos que le llamáis por allí. Unos cuantos mazapanes. Y ya está. Poca cosa más. Yo te digo, no me voy a volver loca. Y no, no, no. Este año va a ser todo humildad. Ya veremos si compro el champán. No, estaba pensando este año. En vez de comprar el azul, que siempre compro el blue moscato. Este año comprar el rosa. El Carrefour lo tiene en rosa, que me parece que es de algo tropical. Entonces lo mismo este año me compro el rosa. Y me emborracho. Y oye, antes pasan las navidades, ¿verdad? Pues aquí las cosas del Carrefour y del Lidio. ¿Cuál es vuestro supermercado favorito? No sé si os lo he preguntado alguna vez. Pero decidme cuál es vuestro supermercado favorito. A mí actualmente creo que el supermercado que más me gusta es el Carrefour. Tiene buenas ofertas. Y me ha llegado el Polar. No he abierto la caja todavía, pero pone Carrefour. Así que supongo que será eso, pero os lo enseño mañana. Pero tiene buenas ofertas. Y todas, cada 15 días suele cambiar. Entonces tiene la segunda día el 70% o el 3x2 o lo que sea. Y en el Click and Drive, es decir, si tú lo compras desde el ordenador y vas a buscarlo por allí, te descuentan 7 euros. Quieras que no, está muy bien. Si eres nuevo usuario te descuentan 20 euros. Siempre tienen promociones. Tienen también estas cosas del 50%, la segunda línea por pronto a calucidad. Y es un supermercado en el que yo voy a comprar y me siento a gusto comprando. Sé dónde están las cosas y no sé. Es un supermercado más cómodo, por ejemplo, que el Mercadona que no me gusta. Sí, yo creo que actualmente mi supermercado favorito era Iride, pero lo ha desbancado. El día también me gustaba mucho, pero no sé por qué últimamente ya no voy tanto. Estaba en el otro lado, entonces ya no voy tanto. Pero yo creo que también le pasa el día que no me sirva casa. Entonces me molesta mucho que no me sirva casa. Yo voy a comprar cuando yo estoy de humor. Por ejemplo, hoy te hacía buen día, estaba yo duro, yo voy. Pero también me gusta que cuando yo no puedo ir al supermercado, el supermercado no traiga casa. Y eso el día no lo hace en mi zona. Sé que a otros puntos de España sí que llega, pero lo que es a mi casa no llega. Entonces es un punto en contra del día. En cuanto el día me sirva casa, estaré muy feliz con el día. Pero de mientras, pues el Carrefour no me cobra. El Carrefour es gratis. El Click and Drive, pero es gratis. Me descuenta 7 euros y normalmente tiene buenas promociones y la calidad me gusta bastante. Tiene las latillas, tiene cosas que me gustan, los yogur y tal. Yo mira, he ido al Lidl a comprar y al final he tenido que acabar en el Carrefour porque muchas cosas no las tenía el Lidl. Entonces el Carrefour creo que actualmente... Me gusta mucho el Alcampo también, pero me cobra 7 pavos. No me gusta que me cobre los gastos del tío. O sea, me rata si tú quieres que no me gusta. Entonces no, el Alcampo es que no sabe hacer los pedidos. Lo siento, pero me hace los pedidos fatal. Y la calidad no es tan buena como la del Carrefour. La calidad me refiero en marca blanca. Obviamente, luego, pues si tú te compras en Tarradellas, pues lo mismo da que te la compras en un sitio que en otro. Pero lo que es las marcas baratitas, la del Carrefour para mí es mejor. Pero vamos, que la del Campo es un gran supermercado. Se nota cuando haces la lista de la compra, se nota porque pagas bastante comprando en el Alcampo. Eso sí lo tiene. Pero vamos, creo que actualmente, hoy por hoy, yo sabéis que cambio muy al menudo, pero hoy por hoy te puedo decir que hoy, que iba a decir el número 5 o 6 de diciembre, pero es que no sé qué día vivimos. Pero vaya, a principios de diciembre, mi supermercado favorito es el Carrefour. Tanto presencial como online. Me gusta mucho el Carrefour. ¿Tu supermercado favorito, por fin? Déjamelo en los comentarios. Me gustaría saberlo. En fin, pues ya está. Me voy. Mañana vendremos, mañana pasado. Sabéis que estoy, intento subir un vídeo cada día, pero no puedo. Entonces lo estoy subiendo últimamente, uno sí y uno no. ¿Verdad? Un día sí, un día no. Me estoy portando. Bueno, voy a guardar todo esto y voy a ver si puedo editar el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Gracias por todo. Bye. Gracias por ver el vídeo.